Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Ok. Ya estamos aquí listos para comenzar, ¿verdad? Muy bien. Antes que nada quisiera saber quiénes ya han avanzado con lo que es los laboratorios de esta semana. Veamos. Bienvenidos. ¿Quiénes ya lograron avanzar en los laboratorios? Muy bien, Lorena. Los de esta semana ya están finalizados. Excelente. Saida, Gabriela, muy bien. Ya vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar cómo vamos por ahí. De ahí los demás. Demonstrador de calificaciones. Vamos a ver. Muy bien. Por acá tengo a Breni Elizabeth. Breni está conectada, ¿no? No, ¿verdad? Andrés Francisco. Tampoco. César Gustavo, Damián. Erick Naum. Ok. Por acá estoy viendo. Le falta ahí para llegar al 80, ¿verdad, Erick? Vamos a verificar acá. Sí. Muy buenas noches, Wendy. Bienvenida. Ok. También, este, eso espero, ¿verdad? Necesito que la mayoría se ponga al día, ya que, este, recordarles, nosotros somos monitoreados por Insafor y, obviamente, ellos verifiquen que ustedes estén ingresando a la plataforma a realizar las diversas actividades. ¿Cómo saben ellos que ustedes ingresaron? Cuando ustedes realizan los laboratorios, ¿sí? Es importante que ustedes estén ingresando a ver la teoría, los videos, realizar las prácticas, ¿verdad? Y voy a comenzar con eso antes que otra cosa. Fíjense que les voy a compartir por acá, ¿verdad? Tengo lo que es mi cuenta de correo electrónico. Y les he compartido a ustedes por ahí en mi drive, ¿verdad? Lo que es un, una carpeta, ¿sí? Que se llama curso de Excel Online. Ustedes son el grupo número dos. Acá tengo que ya Damaris, Damián, Eric, Nahum, Fátima, Irma, Ivi, Saida, Marta, Luz, Josué y José ya, este, crearon sus carpetas. Entonces, algunos, eh, no me han subido todavía los archivos de Excel, ¿verdad? Pero, eh, todos los archivos que hayamos trabajado. Y aquí tengo a Fátima. Fátima ya subió de las funciones, ejemplos de función, función si anidada, eh, función, eh, sumar sí, práctica, función si, ¿verdad? La sección dos, función anidada, si anidada, ¿verdad? Fátima, Irma, ¿verdad? Aquí Ibis me clasificó con las prácticas de la clase y con prácticas de la plataforma. Estas son las de la plataforma, las que ustedes van descargando. E Ibis, eh, tiene aquí los que vamos haciendo en, de los que yo les voy dando. ¿Verdad? Esto fue con Ibis. José Ángel ya subió la mayoría, vean, uno, dos, tres, cuatro, prácticamente son como nueve, ¿verdad? Ejercicios los que hemos hecho y los que están en la plataforma. José Ángel, José Daniel ya subió también cinco, Luz de María ya subió tres, María ya subió cuatro, y Zayda todavía no. Entonces, ahí es donde yo voy a estar revisando, ¿sí? Yo les voy a, eh, a partir del día lunes, óigaseme bien, después de que termine la clase, después de que ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? Acá, Damaris, por ejemplo, va a venir y va a crear una carpeta llamada sesión cinco, mira. Y en esa carpeta va a poner todos los ejercicios de los archivos, perdón, todos los archivos de los ejercicios que hagamos en esa sesión, ¿sí? Ahora no hay, eh, los que ya hicimos, eh, por ejemplo, los que Ibis ya subió de la semana pasada, perdón, quiero ver quién fue, Fátima, creo que fue. Los que ya subió, Fátima, de la semana pasada, los vamos a dejar en desorden, pero a partir de ahora, de la sesión cinco a la sesión dieciséis, ¿ok? Así que, eh, van a ver, eh, cuatro, ocho, doce carpetas y los archivos de la primera semana, ¿ok? Para que yo vaya viendo el orden de cómo ustedes van trabajando. No sé si, eh, se entendió, hay alguna duda, ¿verdad? De, de, de cómo vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver, sí, ok. Excelente. Una vez dicho eso, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Bien sencilla, ¿verdad? El ejercicio, eh, la teoría es bien sencilla. Y hoy finalizamos lo que sería la semana o la sección uno, semana uno, ¿verdad? Eh, hoy viernes. Recordarles que la otra semana empezamos lunes, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles y jueves. Van a descansar viernes, sábado y domingo. Si van conmigo y al ritmo que vamos, al día jueves, ustedes ya habrán terminado la semana dos y ya van a estar disponibles para hacer el laboratorio, eh, de medio curso, ¿ok? Bueno, como les recordaba, estamos en la semana uno, en la semana uno y estamos viendo el grupo de temas de las de funciones lógicas y condicionales y referencias de Excel. Muy bien. El tema de hoy es muy bonito, es muy sencillo, muy práctico y muy corto. Lo bonito que vamos a tener suficiente de que ejercitar. Más que creo que en este grupo me hicieron el comentario de un ejercicio que está en la plataforma, pero que no hay video. ¿O me equivoco? ¿Fue aquí? Sí, aquí fue. Ok, lo vamos a ver acá, ok. No se preocupen. Me gusta que estén pendientes de la plataforma y me gusta también que si no se ha entendido ese ejercicio por el planteamiento, pues lo vamos a hacer acá. No hay ningún problema. Bueno, pero ojo, por ser un ejercicio de la plataforma, le voy a indicar cómo resolverlo, más no lo voy a resolver. Y yo lo tengo resuelto aparte, pero mejor así de esa manera ustedes van a aprender. El objetivo de ahora es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y con funciones. Muy bien, esta me gusta porque ya vamos terminando casi la mayoría del bloque teórico. Verdad, ya de ahí cuando entremos a la sección 2, que si algunos ya se fijaron, pues ya vienen temas un poquito más prácticos y la teoría se va reduciendo todavía más. Vamos a ver ritmo y comenzamos. En Excel, siempre, siempre hemos venido trabajando con referencias a las celdas y esas referencias a las celdas reciben un nombre. Existen tres tipos, relativas, absolutas y mixtas. Al utilizar el tipo de referencia adecuado, nos aseguramos de que al copiar una fórmula o una función a una nueva ubicación, seguirá funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la plantilla, si ustedes se fijan, dice A1 más B1. Ok, esas son referencias, sí, pero son referencias de un tipo. Veamos, voy a activar mis anotaciones. Me confirman si se logran ver mis anotaciones, por favor. Acá. Sí, si ustedes se fijan, tenemos A1 más B1. ¿Se logra ver esto? ¿Se logra ver lo que escribí? Ok, gracias. Muy bien. Estas son, ambas son referencias, sí. Ambas son referencias y nosotros siempre las hemos usado en Excel, pero no sabíamos de qué tipo de referencias estamos hablando. Entonces, ahora le vamos a dar un nombre. Estas en específico son referencias relativas. Mira, son referencias relativas. ¿Por qué? Porque van a, al ser arrastradas a, en un formato de copiado, por decirlo así, en un espacio de celdas, ellas se acoplan a la fila o a la columna. Por ejemplo, si yo en este momento arrastrase esto a la siguiente celda, ¿qué pasaría con la fórmula así como está? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría? A1 más B1. A1 más B1. No, ahorita aquí en la celda donde estoy es A1 más B1, correcto, Damaris. Pero, ¿qué pasa si yo arrastro esa fórmula a la siguiente celda, abajo, a través del método de arrastre de fórmula? A2 más B2. Correcto, Josué. O sea que, en esta posición, la, la fórmula ya no va a ser A1, sino que va a ser A, ahí van a disculpar mi 2, A2 más B2. Y como no hay nada en A2, ni B2, entonces no me va a poner nada o me va a poner cero, lo más probable. ¿Sí? Entonces, decimos que estas son relativas. ¿Referencias? Relativas. ¿Por qué? Porque son relativas de acuerdo a la fila. ¿Se entendió esto, esta parte? Sí, 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 la entendí. Gracias. Ok, Wendy, Damaris, Josué. Excelente. Excelente. O sea, eso ya ahora nosotros le vamos a decir con propiedad que A1 es una referencia relativa. ¿Ok? Relativa. Entonces, muy bien. Si tenemos una fórmula que hace referencia a otras celdas y lo copiamos, ahí está la explicación de lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, hay que considerar cómo se ve el ejemplo que estamos viendo a continuación. ¿Sí? En la celda C1 tenemos igual a 1 más B1 y al darle Enter nos va a dar 7. Pero si arrastro esta fórmula hacia abajo, el resultado que me va a dar en esta celda es cero. Posiblemente nos vea, nos vea, nos vea, nos vea de cero, ¿verdad? Porque dentro de ellas están ocupando dos referencias de qué tipo? Relativas. Correcto. Muy bien. Seguimos. Y aquí está lo que les mencionaba, si la celda C1 hace la suma y sucede que si copiamos el contenido de la celda C1 y lo pegamos en la celda C2, obviamente, los valores de las celdas, sí, ahora van a cambiar. Los valores de las celdas han cambiado, miren, ahora ya es A2 y B2. Dice acá que Excel ha sido tan inteligente que ha supuesto que la fórmula de la celda C2 debe sumar los valores de A2 y B2. Si volvemos a copiar la fórmula en la siguiente celda, que sería C3, obviamente los números nuevamente van a cambiar y las columnas van a seguir siendo las mismas. Por eso decimos que estas son referencias de tipo relativas. ¿Ok? Muy bien. Referencias relativas. Hoy explicándolas ya con un concepto más claro y explicativo. Cuando copiamos fórmulas, Excel utiliza el tipo de referencia relativa que es el comportamiento predeterminado. O sea que Excel asume que las referencias a las celdas son relativas. Este tipo de referencia dice se adapta al contexto de la nueva celda, cambiando la referencia de acuerdo a la nueva ubicación. Dice también, sin embargo, en algunas ocasiones eso no lo vamos a querer hacer. Entonces deberemos de especificar que la celda es una celda de otro tipo que no sea relativa. ¿Sí? ¿Y cuál es esa referencia? La referencia es la absoluta. Y dice que cuál es la referencia absoluta? Es la que es fija. Es la que es inamovible. Es la que aunque yo arrastre para abajo, para la izquierda, para la derecha, la celda relativa o la referencia relativa, en ese caso, ya no va a ser relativa, sino que se va a convertir a este tipo. Ya no se va a mover. ¿Sí? Para fijar la columna o fila de una referencia utilizamos el signo dólar. O sea que, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la celda F14, ¿cuál es esta misma celda? ¿Esta es una celda de qué tipo? ¿Cuál es su dirección de referencia ahora en absoluta? Dólar F, dólar 14. Correcto. Dólar F, dólar 14. Mira. Y con esta F, con este signo de dólar, lo que le estoy diciendo es que la letra F no se va a cambiar aunque arrastre. Y en este, el número 14 no se va a cambiar aunque lo arrastre. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta parte. Si las dos, si tanto la letra como el número llevan el signo de dólar, tanto la fila, perdón, tanto como la columna, como la fila, no pueden ser cambiadas en un arrastre. Pero, ¿qué tal si yo pongo dólar F14? ¿Qué va a pasar cuando yo lo arrastre para abajo? O para algún lado, perdón. Si es para abajo, incrementaría la fila. Si es hacia un lado, mantenería la referencia. Exacto. Aunque yo me mueva para la derecha, la F va a ser la misma. ¿Y el 14, qué va a pasar con el 14? Va a ser el mismo porque estoy en la misma fila. Y lo que decía el compañero, si arrastro hacia abajo, la F va a seguir siendo la misma y en las consecuciones, en las consecutivas, el 14 sí va a poder cambiar. ¿Qué pasaría si fuera así? F dólar 14. ¿Qué pasaría ahí? Las columnas cambiarían y las filas se mantendrían. Correcto. O sea, que si yo lo arrastro hacia la derecha, las letras de las columnas van a cambiar, pero el número no. Y si lo arrastro hacia abajo, ¿qué va a pasar? La letra va a ser la misma porque estoy en la misma columna, pero los números, pero el número no va a cambiar. ¿Sí? O sea, que en otras palabras, tendría varias F14 para abajo. ¿Sí? Y estas, estas que estamos viendo a continuación, ya no son absolutas ni relativas. Estas son las que vamos a conocer como... Lúxtas. Correcto. Excelente. ¿Qué les ha parecido hasta acá en la teoría? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo se ha comprendido? ¿Cómo lo han visto ustedes? Me gustaría saber un poco cómo ustedes han comprendido este tema hasta el momento. ¿Se entiende ahora? ¿Podemos diferenciar una referencia relativa de una absoluta y de una mixta? ¿Qué dicen ustedes? Dice Lorena que sí. ¿Gabriela? Sí, es bien claro. Y eso de la absoluta es como bloquear, ¿verdad? Para que no se mueva lo que no queremos cambiar. Correcto. Sí, es muy bueno para poder restringir algunas cosas. Y vamos a hacer un ejercicio. Hoy lo vamos a hacer. Hoy no les tengo. O sí les tengo. No me recuerdo. Pero sí, si no lo vamos a hacer a pie, una pequeña planilla de pagos, ¿verdad? Y vamos a usar referencias relativas y referencias absolutas. Sí, ok. Muy bien. Seguimos por acá. Vamos a ver. Entonces, aquí están las referencias mixtas, ¿vean? Son aquellas donde solamente se fija o la columna o la fila, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho mencionar. Ya lo habíamos hecho mencionar. Acá tenemos una referencia mixta donde solamente va a variar el número. Y acá es una referencia mixta donde va a variar la letra. ¿Ok? Sí. Muy bien, Saida. Espero que sí se les vaya haciendo lo más razonable posible, ¿verdad? Vamos a ver algo muy interesante ahorita que es atajo para crear referencias absolutas y mixtas. ¿Ok? Dice por acá. Una manera muy sencilla de crear una referencia absoluta. Es que a mí sí me molesta que cuando yo tengo que, estoy haciendo una fórmula y luego la tengo que convertir a mixta, a perdón, a absoluta. Hay que estarle poniendo el signo de dólar como que, como que Excel ya sabía que a nosotros no nos iba a gustar. Gracias, Jeffrey. ¿Verdad? No nos iba a gustar eso. Entonces se inventaron esto. Y dice que es fácil crear una referencia absoluta. Es solamente editar la fórmula y posicionar el cursor sobre la referencia relativa que deseamos. Convertir en referencia absoluta. Y posteriormente debemos presionar la tecla F4. Miren qué sencillo. O sea que yo estoy en una referencia relativa. Pulso F4 y automáticamente le agrega el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Si pulsas dos veces la tecla F4, observarás que Excel solamente inserta el signo de dólar a la fila. Y si pulsas la tecla F4 tres veces, se creará una referencia mixta solo con la columna fija. Al pulsar una cuarta vez la tecla F4, se removerán todos los signos. Entonces hay que saber. Si tenemos una referencia absoluta y pulsamos cuatro veces F4, entonces le removeremos los signos de dólar y obviamente se va a convertir en una referencia relativa. Si lo pulsamos, dice por acá, si pulsamos una vez, sí, todo se va a convertir en absoluta. Si lo pulsamos dos veces, se va a convertir en una referencia mixta donde la que va a variar es la fila. Y si lo hacemos tres veces, es donde la columna va a cambiar. Vamos a ver si es verdad. Pongámoslo a prueba, ¿verdad? Como dice por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer la suma aquí en Excel. Vamos a hacer una pequeña suma para probar esto. Vamos a ponerle cuatro y cinco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner a uno más de uno. Uy, perdón. Ok. Muy bien. Si yo le doy F2, vamos a ver acá. Me voy a posicionar sobre una de las referencias. Le voy a pulsar una vez. Miren. Una vez, ¿qué pasó? Me convirtió. Me convirtió la referencia relativa en absoluta. Absoluta. Si lo pulso dos veces. Ahí lo creo que lo vieron, ¿verdad? Si lo pulso dos veces, es la fila la que va a cambiar. Si lo hago otra vez, solo la columna. Y si lo hago una vez más, me remueve las. Para convertir, me lo vuelve a convertir en una referencia relativa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí funciona lo que en la teoría se nos ha dicho. Ahora bien. Tenemos aquí otro par de números. Acá. ¿Sí? Vamos a convertir la referencia a uno en absoluta. Pulsando F4. Miren. Vale. Ahí se sumaron cuatro y cinco. Si yo arrastro una vez, ¿qué va a pasar? Uy, voy a poner otro número mejor. Si yo arrastro. Siempre me da lo mismo. Ah, este es el que puede cambiar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí en este? ¿Por qué no se sumaron tres con doce? Porque la referencia que arrastré. ¿Sí? Modificó a B2. Miren. Pero me mantuvo a A1 como absoluta. O sea que para en esta celda. Se está sumando el cuatro y el doce. No el tres y el doce. ¿Sí? ¿Se logra comprender esta parte? Ok, Yajaira. Muy bien. Yabriela Lorena. ¿Sí? Excelente. Entonces, si vuelvo a arrastrar una vez más. Menos cinco más nueve no es trece. Me debería de dar cuatro. Pero no está sumando al menos cinco. Pero no está sumando al menos cinco, sino que al cuatro. ¿Por qué? Porque a uno se ha mantenido. ¿Sí? ¿Preguntas? Por acá les dejo una tabla que les va a ayudar a recordar las, los diferentes tipos de, de referencia. Ok. Ok. Recuérdense que al final les comparto lo que es la presentación para que ustedes la puedan estudiar. ¿Sí? ¿Sí? Fin de la teoría. Vamos con la práctica. Vamos a abrir el archivo de Excel. Creamos una tabla. Hoy sí con una lista de empleados. Y posiblemente vamos a crear algunos campos muy bonitos. ¿Verdad? Excelente. Vamos a hacer una nómina de pago, chicos. Así que espero me puedan seguir. Y si tienen algún atraso me avisan para yo irlo, mandarles las capturas por medio de, por medio de lo que sería el WhatsApp. Ok. Un momento. Sí. En un, en un momento ya les estaría haciendo el envío de lo que sería la captura. Bueno, vamos a iniciar con el código. Doe, nombres, nombres, apellidos. ¿Verdad? Vamos a colocar sueldo base. Vamos a insertar una fila. Ok. Y vamos a colocar aquí. Perdón. Dos vamos a insertar de una sola vez. Aquí vamos a colocar los descuentos. ¿Sí? Ok. Ok. Aquí va a ser el IS. AFP. FSB y renta. Tres. 6.25, 7.30 creo que es. Si no, después me recuerdan y 10%. Ok. Vamos a manejar estos valores. Ok. Luego, después de los anticipos, vamos a tener un total. Total de descuentos. Ok. Vamos a combinar y vamos a ajustar para que se vea bien bonito. Ok. El código lo vamos a hacer más pequeño. El sueldo base lo vamos a hacer más pequeño. Le vamos a dar ajustar para que cuando yo reencoja acá, automáticamente me dé esto. ¿Sí? Vamos a colocar esto al centro. Para que se vea muy, muy estético. Lo interesante acá también hay que tener cuidado con lo estético. Posiblemente los nombres y los apellidos sean un poquito más, más largo y los dos sean menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Aquí solo mejor le vamos a poner co para que sea más pequeño. O relativo, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una nómina de 20. De 18 empleados. Ok. Muy bien. Vamos a ver el suelo y todo. Estamos bien. Esto lo vamos a reducir. Vamos a poner. Lo vamos a poner de 7. Aquí seleccionamos. Clic derecho. Ancho. Y a ellas les ponemos 7 para que todas se ajusten al mismo tamaño. Miren. Luego vamos a poner algunos incentivos que serían. Bueno, voy a poner aquí incentivos y después voy a poner acá los valores. Aquí sería horas extra. Aquí sería horas extra. Pago de horas extra. Luego sería días festivos. Pago de días festivos. Luego vamos a tener un bono. ¿Verdad? Y también le vamos a quitar acá. Vamos a hacer ajuste de texto. Y le vamos a dar también 7 para que tengan el mismo ancho que la de los descuentos. Y aquí le ponemos incentivos. Ok. Muy bien. Esto lo vamos a combinar. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto también. Vamos a volverlo a hacer. 7. Ahí estamos. Ok. Ya se va viendo un poco la tabla. Aquí vamos a tener total de. No va a ser de descuentos, sino que de. Incentivos. Ok. Vamos a ponerle. Quiero ver. Mucho. Este sí lo vamos a calcular así. Un 10 le vamos a poner. Ok. Y luego el sueldo. Sueldo neto. Ok. Le vamos a poner un 8. Un 9. Lo vamos a poner para ajustar bien. Y le damos a ajustar también acá. Recordar que esto va en el centro. Muy bien. Ahora ya tenemos nosotros. Un. Nuestra pequeña planilla. Vean. Le vamos a poner un borde. Para que se vea bonita. Ok. Sí. Esto es. De incentivos. Ok. Muy bien. Muy bien. Yo voy a escribir ahorita 5. No. 3 empleados. Voy a escribir yo. El resto les va a quedar a ustedes. Verdad. Para que lo puedan trabajar. Muy bien. Vamos a colocar acá algunos. ¿Cómo se llama? Aleatorios. Ahí se los inventan. Verdad. Ok. El sueldo base para estas tres personas. Una va a ser de 3.40. Una de 3.38. Y una de 4.52. Ok. Sabemos que aquí van a ser dólares. Así que le ponemos contabilidad. Sabemos que también esto es dinero. Verdad. Esto. 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 Y esto. Yo solamente lo voy a poner hasta ahí. Ok. Vaya. Vamos a hacer uso de referencias absolutas. Fíjense bien. Ok. Vamos a hacer uso de referencias absolutas. Ok. Si ustedes se fijan acá yo tengo los valores. ¿Sí? Tengo los valores de las distintas descuentos que se le van a hacer al susodicho. A los susodichos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es bien fácil. Una multiplicación. Igual. Esto. Por. Por eso. Miren. Ah. No cabe. Bueno. No cabe porque yo lo tengo algo grande. Eh. En la. O sea. Lo tengo aumentado. ¿Verdad? Entonces se me. Algunas cosas se me impiden ahí. Entonces. Vamos a poner. 8. 50. 7. 50. Vamos a poner. ¿Sí? Tienes 7. Le vamos a poner 7. 50. Ok. ¿Qué pasa si yo arrastro en esta forma? Si yo arrastro. Miren. Voy a tener problemas porque estas no me dan un valor correcto. Entonces. Yo debo de convertir. Al F2. ¿En qué? En referencia absoluta. Correcto. Le vamos a dar F4. Y hoy sí. Miren. Hoy sí la puedo arrastrar. Mira. ¿Por qué? Porque el valor del sueldo va a ir cambiando con respecto a la fila. Pero el valor absoluto siempre va a estar seleccionado en F2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer. Dos de acá y ustedes van a hacer el resto. Y si participan les voy a mandar esta plantilla. Así que. Me pueden ir a ayudar. Vamos a continuar acá. Vamos a poner el. Sueldo. Que es E4. Por. ¿Por quién? Como es el AFP. ¿Verdad? Y ahí inmediatamente F4. Enter. Miren. Sí son algo sangrones esta parte del AFP. ¿Verdad? Pero más los del. Fondo social. Veamos. Mixta. Dice el compañero. Josué. Sí. Podría ser mixta. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh. Pero. Eh. Obviamente. Eh. El que tenemos que colocar. Como valor. Como valor absoluto. En este caso. Tendría que ser el número. Vean. Miren. 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 Una celda absoluta. Josué. Estamos. Porque imagínense que yo voy a escribir varias funciones. O escribo una sola y en esa única función me equivoco. Todo va a estar malo. Sí. Vaya. Ustedes van a hacer estas dos. El total del. De descuento va a ser igual a. Esto. Más esto. Más esto. Más esto. Sí. Eso sí lo voy a poner para todo. Ok. El total de incentivo va a ser igual. A pago de horas extra. Más. Pago de días festivos. Y el bono. Miren. Y esto también lo voy a. A dejar por ahí. Luego. El sueldo neto va a ser. ¿Quién? Esto. ¿Verdad? Permítame. Lo voy a hacer en orden. Al. Sueldo. Le vamos a sumar. Los incentivos. Y le voy a restar. El total de. Descuentos. Miren. Y lo arrastro. Ok. Todavía me falta hacer esto. Sí. Pero creo que algunos de ustedes ya se lo van imaginando. Vaya. Vamos con horas extra. Con esto. No sé si hay problemas. Que ustedes lo terminen. ¿Sí? ¿O no? Buenas noches ingeniero. Solo una consulta. Porque tentativamente la renta para los. Tiene que ser de cierto tipo. Digamos como de 500 para arriba. Para poder sacárselo. A los que tienen 300 siempre se lo vamos a sacar. Solo por. No. Ahorita. Es una práctica para. Para elaborar. Para trabajar con los valores de referencia absoluta. No se preocupe. O sea. Este es un ejemplo aislado. ¿Sí? Ya ustedes. Cuando estén dentro de la empresa. Ustedes. Manejan sus políticas. ¿Verdad? Y si el monto es mayor a 500. Si se le. Se le comisiona. Se le. Que cobre la renta. Y si no. No. Y aquí lo podemos hacer con una función. Sí. ¿Verdad que sí? A ver. O no. Veamos. Igual sí. Sí. Fíjese bien. Si. El sueldo es mayor. O igual a 500. ¿Qué va a ser si es mayor a 500? Que el sueldo. Lo multiplique. Por el 10%. Mira. Y si no. Que le ponga. Cero dólares. Mira. Zayda. Creo que fue quien preguntó. Sí. Yo pregunté. Gracias. Ok. Solamente que con ustedes todavía no. ¿Cómo se llama? No este. No habíamos hablado de este término. En el caso de los sueldos. ¿Verdad? Porque como eran ejemplos nada más. Para ir practicando. Pero ojo. Aquí ya se ve. Estamos ocupando algo de la función. Sí. Si se recuerdan. Si se recuerdan. ¿Verdad? Entonces. Aquí evaluamos. ¿A quién? Estamos evaluando. Al sueldo. Y si el sueldo es mayor o igual a 500. Entonces. Que le encuentre. El 10%. Y si no. No se le va a aplicar. El. 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 La renta. Por eso le aparece cero. Mira. En este caso es cero. Lo que está ahí. Sí. No sé si se logró entender. Esta parte. Ok. Muy bien. Aquí ya tengo. Por lo menos. Tengo esta primera línea. Vean. Ya tengo acá que. A 340. Le van a restar. 56. 27. Mira que. Ay. Qué cansado de eso. ¿Verdad? Pero ni modo. Bueno. Estos. Estos tres señores. Trabajaron. Cinco horas. Ocho horas. Y. Ocho horas. Y. Cada uno de ellos. Trabajó. Dos días. Festivos. Miren. De bono. De bono. Lo vamos a dejar. En blanco. Sí. Porque no va a haber bono. Para ellos tres. Ustedes. Si. A los demás. Les quieren poner. Es. Ya es muy. Su. Su caso. ¿Verdad? Porque yo solamente le voy a poner a esas tres personas. Y ustedes van a trabajar con el resto. Vamos a ver acá. Pago de horas extra. No sé si. Voy a tener que explicar rápido esto. Pero voy a poner la fórmula. Porque aquí hay fórmula. Sí. Vamos a poner igual. Voy a abrir dos paréntesis. Yo sé que son dos paréntesis. El sueldo. Entre treinta y uno. Cerramos el primer paréntesis. Entre ocho horas laborales. Y ya tengo el valor de la hora. Sí. Ahora lo voy a multiplicar. Por el número de horas. Y lo voy a multiplicar por dos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se multiplicará por dos? Porque son extras. Porque mejor es extra se pagando. Correcto. Ambos tuvieron razón. Zayda y Josué. Entonces la fórmula. Para. Obtener el pago de las horas extras. Es ese que tienen ustedes ahí. Sí. Se lo voy a copiar. Y se lo voy a pegar por acá. En el chat de Zoom. Ok. Muy bien. Ese fue para obtener el número de. El pago de las horas. Pero ¿Y qué tal si yo quiero el de los días festivos? Sí. Va a ser a. Cuatro. Entre treinta y uno. Ya no necesito el ocho. Sí. Y solamente lo hago de esta manera. Miren. E cuatro. Entre treinta y uno. O sea. El sueldo entre treinta y un días. Por el número de días. Por dos. Punto cinco. ¿Por qué por dos. Punto cinco? Según ley. ¿Cómo se pagan los días festivos laborados? Bueno. De lo que yo me acuerdo. Sí. Diga, Josué. Doble. Según. Según ley. Dependiendo. Si no le toca turno. Suponiendo que es una. Es un empleado que le toca hacer turno. Solamente se le paga el cien por ciento. Adicional. O sea. Él. Por ser un día festivo. Y ser empleado. Tiene derecho ya. Al pago de ese día. Aunque no llegue a laborar. Y si llega a laborar. Le pagan un recargo de su salario. Vaya. Pero el recargo del salario. En este caso. Alguien escribió el grupo. Ah no. Sí. En este caso. Bueno. Tendríamos que revisar un tanto la ley. ¿Verdad? Vamos a asumir. Ahorita. De que en la ley. Porque yo lo que me recuerdo. Viejecita. Ley que está por ahí. Que el día festivo. Se paga. Igual. Que el. Que el pago de la hora extra. O sea. Se paga lo doble. Más el cincuenta por ciento. Por eso estoy. Ocupando. Este dos punto cinco. Se paga. La cantidad de días. Por el valor del día. Doble. O sea. Dos veces. Más. El punto cinco. Sí. Reflejando que por dos días. Festivos. Que elaboró. Le van a pagar a esta. A esta primera persona. Cincuenta y cuatro. Ochenta y cuatro. Les voy a compartir. Ya les compartí por ahí. La. Eh. Fórmula. Si no mal me recuerdo. Eh. Era por. Por el sencillo caso. De que. Si trabajaban el día completo. Obviamente. Pagarles. Un. Cien por ciento. Que sería. Como que hubiera trabajado. Un día normal. No era muy justo. Por esa razón. Es que se pagaba doble. Y además de eso. Un recargo. Ese sí. Me recuerdo. Un recargo. Del cincuenta por ciento. Pero como les digo. Esto que les. Estoy mostrando. Es. Ficticio. ¿Verdad? Entonces ahorita. Vamos a jugar. Bajo mis reglas. En este caso. Pero ya usted. A la hora de. Estar dentro de su empresa. Y que le toque hacer. Una. Una valoración. O le toque hacer una planilla. Como esta. Usted va a aplicar. Lo que estipule la ley. Si. Estamos. Pero yo me recuerdo. Por ahí. Ah. Ok. No, no, no. No, José. Exacto. El día de descanso. Se paga normal. No, no, no. No, PFE. Ah, ok. Se paga el cincuenta por ciento. Si es día. Libre. O sea que si a alguien le tocaba. Lunes. Descansar. Y lo llaman a trabajar. Le van a pagar el cincuenta por ciento. Que no debería ser. Día más el cincuenta por ciento. También. Corríjame ahí. Yo tenía entendido que sí. Ahí sí. Porque no le van a pagar la mitad. No, no, no. Es que según lo que usted me pone. Damián. Dice. Según la ley. Se paga el cincuenta por ciento. Si el día era libre asignado. Vaya. Es lo que yo les decía. Si el lunes me toca a mí descansar. Y me piden que trabaje. No me van a pagar la. Por un día completo. La mitad de mí. De lo que me paguen un día. Si me tienen que pagar el día completo. Si. Ajá. El día completo. Más un cincuenta por ciento. Ajá. Pero por eso les digo. Las garantías. Las vamos a poner. Si. Si gustan ustedes. Por aparte. Vaya. Digamos que para esta planilla. Vamos a decir. Verdad. Vamos a decir. Que el pago. De días festivos. Se va a ser. El valor del día. Por. El número de días. Y esto. Por. Dos. O sea. Doble. Más. El. El. 50 por ciento. De ese doble. O sea. Por eso se le pone. Dos. Punto cinco. Ok. Ok. Entonces estamos. Viendame. Ahora. Si hubiera sido. Pago. De día. De descanso. Es el valor. Del día. Al cien por ciento. Por. El. Por el. Punto cinco. Por el. Uno punto cinco. Ah no. Es más. Perdón. Pero siempre va a ser. Un por. Por ahí. Verdad. Más. El cincuenta por ciento. Ok. Y el otro. Que decían. Por ahí. Es. Esto es. Cuando es. Un día. Feriado. Cuando es un día. Festivo. Si. Si. Por eso. Siempre se va a pagar doble. Pero más el cincuenta. Bueno. Pero como les digo. Lo vamos a dejar de esta manera también. Y ya ustedes. Cuando estén en sus puestos de trabajo. Ya haciendo. Las planillas que les corresponden. Ustedes van a usar. Verdad. El. La parte que les corresponde. Correcto. También. Igual. Aquí usamos treinta y uno. Por favorecimiento del. Del empleado. No porque son treinta. Eso es correcto. Gabriela. Muy bien. Entonces. Según el artículo. Ah. Ya lo vamos a revisar. Correcto. Vaya. Muy bien. Entonces. Vamos a dejar esto hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Y esto sería prácticamente. Una práctica del uso. De lo que serían las. Referencias. Más que todo las referencias. Las estamos haciendo. Si ya nos salimos. Por eso es que. Corté de un solo. Gabriel. Muy bien. Aquí tengo descuentos. Miren. Voy a separar. Tengo los incentivos. Y tengo el sueldo final. De la persona. Ok. Vamos a colocar acá. Que aquí sería. Datos de empleado. Ok. Si ya nos estamos saliendo. Un poco del guacal. Correcto. Si. Eh. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Entonces. Ojo. Hay que tener. Verdad. Como les digo. El criterio. Eh. Que hemos venido manejando. En el sentido. De que. Eh. Va a depender. Eh. Prácticamente. De. De. De la ley. Si la ley dice. Que es el. El. El doble. Más el 50. Pues lo hacemos así. Y si no. Pues. Seguimos manteniendo. Como. Según. Aparezca. En. En el artículo. 190. Del código de trabajo. Ok. Vale. Les voy a compartir. Este. Este. Este archivo. Para que ustedes lo trabajen por ahí. Y este. Este archivo. Ya lo vamos a ir. Eh. Subiendo. Allá a la plataforma. Ok. Permítanme. Ahorita se los mando. Esta es la sesión. Sesión 4. Eh. Ejercicio. Doctor. Doctor. Uh. Uh. No. No. 4. Doquien. Lo voy a poner. Ajá. Sí. Y ahora les voy a mandar. Le voy a. Lo voy a guardar. Para el de ustedes. Ok. Ahorita se los comparto. Ábranlo por favor. Revísenlo. Verdad. También se los voy a compartir. En el. En el de WhatsApp. Confirmen de recibido. Por favor. En el. En el grupo. Y en el WhatsApp. Ok. Excelente. Muy bien. Gracias. También por ahí. En el. En el material. Les dejo este. Otro ejercicio. Para que lo puedan. Realizar. Ok. Si ustedes gustan. Lo pueden hacer ahí. No hay ningún problema. Está bien sencillo. Para obtener el porcentaje de ventas. Si. Este se los voy a. Eh. Quiero ver. Se los voy a compartir ahí en el grupo. Verdad. Es mejor tener que practicar. A no tener nada que hacer. En esto de los. Archivos de Excel. ¿No? Muy bien. Ese es el final de la teoría. De la práctica. Perdón. Solamente. Permítanme un segundo. Para compartirles. La asistencia de hoy. La asistencia. Va a estar disponible. Hasta las diez y media. Pero. Háganlo antes. Por favor. Verdad. Para evitar ahí. Problemas. Y traten la manera de. De agregarse todo. Solamente una vez. Coloquen la fecha que corresponde al día de hoy. Porque algunos me siguen. Se siguen equivocando con la fecha. Verdad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no nos vamos a quedar hasta ahí. Y nos estaríamos viendo hasta el día lunes. Verdad. ¿Estamos? Muy bien. Si no hay preguntas. Nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor. Revisen la plataforma. Hagan los laboratorios. Por favor. Háganlo por ustedes. Y por mí también. ¿Verdad? Porque. El reflejo de sus notas. Quiere decir. Que estamos haciendo un buen trabajo. Con ustedes. Y si ustedes no preguntan. Pues ahí no podemos hacer nada nosotros. Por eso tienen ustedes. Que preguntar. ¿Ok? Así es que. Pasen feliz noche. Y nos vemos. El día lunes. Feliz fin de semana. para todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Guau. Buenas noches. Buenas noches.